Aprender un segundo idioma es vital para todo ciudadano y más cuando se comienzan a trazar sueños profesionales. Con el programa Becas que Cambian Vidas, lograron 50 jóvenes barranqueños recibir su diploma como técnicos en conocimientos académicos en inglés. Me siento de verdad muy agradecida y muy afortunada de poder haber hecho parte de este programa de Becas que Cambian Vidas, sobre todo por la gran oportunidad que nos abría a nosotros los jóvenes para un mundo laboral nuevo y sobre todo muy bien remunerado. Entonces de verdad estoy muy agradecida y muy contenta por haber estado aquí y de verdad los invito a todos a que puedan hacer parte de este programa de que de verdad Cambia Vidas. En Praxis recibieron las enseñanzas adecuadas. Durante dos años se dedicaron a profundizar este idioma y el resultado final, una graduación que les abrirá puertas significativas gracias al aporte dado en educación por parte del gobierno local. Estamos graduando 53 becados en técnicos en conocimientos del idioma inglés. Desde la alcaldía distrital seguiremos apoyando la educación superior. Estamos muy felices de ver estas historias de vida de personas que han podido cumplir sus sueños. Y invitamos a todos los barranqueños que quieran estudiar, que estén pendientes de las redes sociales, de la sede electrónica de la alcaldía, donde estamos brindando toda la información pertinente y estaremos dando las fechas de la próxima convocatoria. Una nueva etapa espera a los nuevos bilingües. Estos jóvenes buscan resaltar el idioma más importante y necesario del mundo. Luego de aprovechar por cuatro semestres esta iniciativa que impulsa a seguir capacitándose para cambiar las vidas.